¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre completo? Alejandro, muy bien. Alejandro, ¿qué piensas tú de tu participación en los Juegos Panamericanos? Yo participo en los Juegos Panamericanos, que es la primera vez en Argentina, con mi primera experiencia en la segunda Juegos Panamericanos. Como entrenamos pocos tiempos, tenemos confianza en el equipo gracias a Alejandro, porque Alejandro puede tener que ser útil en el Juegos Italia, para poder jugar el equipo y poder ganar una medalla en el Juegos Panamericanos. Muy bien, muy bien. ¡Éxitos! ¡Que les vaya bien!